hola hola cómo les va qué gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los huesos y la alimentación bueno vamos a conocer un poquito cómo funcionan los huesos y cómo podemos a nivel alimenticio mejorar esa calcificación aunque estén más fuertes primero quiero aclarar cuándo cuáles son las edades en las que entra calcio a los huesos ok en la etapa de crecimiento bueno las mujeres entre los 16 y los 18 años y los hombres entre los 18 y 20 eso quiere decir que son las edades en las cuales desde que son desde que el niño es pequeñito hasta que llegue a esas edades son las en donde más tenemos que tener el aporte de calcio porque donde más los huesos van a absorber y absorber y absorber todo el calcio que puedan en la etapa adulta hasta los 30 o 35 años ya llega como su máxima capacidad a nivel óseo de pues obviamente de guardar todas sus reservas cuando entonces empieza ya la salida de calcio porque si se da en hombres y mujeres aproximadamente a los 40 años pero resulta señoras y señoras que a los 50 años las mujeres tienen una cantidad o una salida excesiva de calcio de los huesos eso coincide un poquito con la menopausia con un montón de cambios hormonales entonces es aquí donde más tenemos que cuidar bueno obviamente formarlos bastante durante toda la etapa de niñez adolescencia y adultez pero en la etapa ya de 50 años tenemos que cuidar muchísimo ese calcio que hay en huesos tenemos que procurar siempre tener un consumo adecuado de alimentos fuentes y donde los encontramos entonces bueno la leche líquida normalmente leche descremada leche entera este leche lactosada cualquier tipo de leche ahora hay leches extra calcios hay leches de diferentes tipos sin embargo una lechita normal siempre les recomiendo la descremada para no tener el consumo de grasa y extra en la leche entera en leche en polvo también la podemos conseguir el aporte de calcio en el yogur ok buscar un yogur que no tenga mucha azúcar y que también sea descremado que no tenga grasita que es quesos leche agria eso como fuentes a nivel de calcio pero también tenemos otras fuentes vegetales como la leche de soya las sardinas algunas hojas verdes también tienen bastante calcio apio culantro lechuga repollo espinacas hojas de remolacha muchos alimentos verdes los frijoles y algunas y las otras leguminosas también ajonjolí y pues tenemos algunos jugos algunos productos que se venden que vienen fortificados entonces también podemos utilizar esos que ya vienen con calcio como garantizamos que tengamos un aporte adecuado de calcio bueno el consumo de tres fuentes al día cuáles son esas fuentes bueno dos onzas de queso por ejemplo y un vaso de leche una onza de queso es como una cajita de fofros entonces serían como dos cajitas de fofros podemos tomar un vasito de leche un vasito de yogur y una onza de queso al día o podemos tomar dos vasitos de leche una onza de queso dos vasitos de leche y un yogur de acuerdo no importa cuál sea la fuente lo importante es que garantecemos tener en el cuerpo al día por lo menos tres fuentes de calcio además podemos utilizar frijoles podemos utilizar otro tipo de alimentos recuerden cuidar nuestros huesos va a garantizar que en la etapa de adultos mayor una caída o alguna algún resbalón o alguna cosita no vaya a ser que tengamos osteoporosis osteopena o alguna patología en los huesos y la etapa o la edad donde tenemos que reforzarlo es cuando estamos más jovencitos ok y eso sería todo por hoy espero que les agrade y nos vemos la otra semana que nos vemos la próxima semana